Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo No hay palabra en este mundo que te haga cambiar Elegiste tu camino aunque yo quede lejos Decidiste caminar sin mí Se convierte que tus labios ya encontraron otros Y los ojos no han secado tu sabor Yo he ganado un premio por el corazón más roto Y tú ganaste mi dolor Doy gracias a Dios de que te alejaras Yo tengo mi voz, tú no tienes nada Tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime que tienes, que tienes tú Solo dime que tienes, que tienes tú Ya que me dejaste claro lo que me merezco Me quisiste dar condena pero no Si te pusiste los zapatos en aquel momento Ahora no te das perdón Doy gracias a Dios de que te alejaras Yo tengo mi voz, tú no tienes nada Tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime que tienes, que tienes tú Solo dime que tienes, que tienes tú Yo voy a caminar sin ti No voy a caminar sin ti No voy a caminar sin ti No voy a caminar sin ti Tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime que tienes, que tienes tú Baby dime que tienes, que tienes tú